La Fundación de ENAES lleva muchos años celebrando su escuela de verano en el Palacio de la Madalena. Por todo ello, el Grupo Municipal Canemos Santander se puede presentar las siguientes preguntas. ¿En qué años ha celebrado la Fundación de ENAES su escuela de verano en el Palacio de la Madalena? ¿Cuántos días ha durado cada edición? ¿Qué partes del Palacio de la Madalena han utilizado en cada edición? ¿Ha supuesto algún coste para el Ayuntamiento? ¿Ha autorizado el Ayuntamiento a la citada Fundación la celebración de esa escuela de verano? ¿En caso afirmativo, mediante qué relación contractual? ¿Cuánto ha cobrado el Ayuntamiento de Santander de la Fundación de ENAES cada año en cualquier tipo de concepto? ¿En caso negativo, qué entidad ha autorizado a la citada Fundación la celebración de esa escuela de verano? ¿Mediante qué relación contractual ha cobrado la citada entidad de la Fundación de ENAES por la citada autorización? ¿Cuánto? ¿Ha cobrado algún miembro del equipo de Gobierno por las charlas que han llevado a cabo en representación del Ayuntamiento de Santander en la citada escuela de verano? ¿Cuánto? Señora Añáñez, ¿tiene la palabra? Sí, gracias. Gracias, señora Añáñez. Hace ya meses se planteó esta misma pregunta en el Consejo Municipal de la Magdalena, como todas las que hace una y otra vez, y ya se le indicó que el Ayuntamiento no tiene nada que ver con la organización de esta actividad ni con la entidad que lo promueve, y se le recomendó que le trasladase estas mismas preguntas a dicha institución. Así todo, señora Tatiana, y dado que usted, ex consejera de la empresa municipal Palacio de la Magdalena, sabe, debería saber, que entre el 15 de junio y el 30 de septiembre el Palacio está cedido a la UIM como campus universitario, no teniendo el Ayuntamiento constancia del detalle de las actividades que la universidad realiza o alberga porque no fiscalizamos su programación. Los concejales, por último, señora Añáñez, de este equipo de Gobierno, no cobran por dar ponencias ni contratan a auxiliares para que cobren sin trabajar.